Saludos, la calle está llena, el cuerpo moré La música que hace que baile, el mismo manera que quede Tú sube el volumen sin pena, que te corra por amor Miami no quiero, un brazo, un brazo, si el que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 sube La temperatura sube, moviendo en el suelo sube Fuego, 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 hasta que sube Fue, 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 fue Oh, 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 oh Seguirte en la energía, como se encarga Oh, 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 oh Aquí no despide el sol, hasta que salga el sol Cueñe los ruidos de rumba, hasta que salga el sol Cueñe los pies o salga el sol, hasta que salga el sol Cueñe los ruidos de rumba, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 sube Rumba, fue, 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 fue La temperatura sube, moviendo en el suelo sube Bailando en el suelo sube, fuego, 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 hasta que sube Fue, 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 fue Oh, 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 oh Pese en la galanía, como se encarga el sol Cueñe los ruidos de rumba, fue dinos Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.